Música Qué bueno que ya comenzamos el debate antes de que comience el periodo ordinario. He escuchado las diferentes participaciones de algunos compañeros, me parecen muy interesantes porque pareciera que confundimos las cosas. No somos los vencadores justicieros para señalar quiénes están bien y quiénes están mal y en todo caso nosotros decidir lo que es bueno y lo que es malo, compañeros. Nosotros en este caso con los gobernadores de los estados tenemos que ser justos también y no es por defender a alguien en particular. No es PRD, PAN o PRI, todos gobiernan en los estados de la república y sin embargo en todos los estados ha habido problemas que no necesariamente, y eso lo quiero remarcar, se derivan de la corrupción en este caso del endeudamiento. El endeudamiento tiene puntos fundamentales por los que se ha fomentado en cada estado y en cada municipio. No es solamente la corrupción, minimizarlo a la corrupción y minimizarlo a un asunto de que vamos nosotros a ser los justicieros y vamos a hacer que se rindan cuentas por parte de los estados y municipios, es no reconocer que también en los estados de la república hay un desarrollo democrático, más lento quizás que en el ámbito federal, pero también se están desarrollando los esquemas de equilibrios y contrapesos dentro del ámbito estatal. Quiero ilustrar en este caso la magnitud del problema repitiendo algunas cifras que los compañeros han dado, pero también fundamentarlas con los orígenes. La deuda, el endeudamiento subnacional creció aceleradamente, efectivamente como lo han dicho, desde el 2008 al 2011 de 203 mil 70 millones de pesos a 390 mil 777. Sin embargo compañeros, también aquí tenemos compañeros y compañeras legisladoras, tenemos que hacer énfasis en que la mayor deuda no la tienen los estados de la república, sino la federación y es ahí también en donde esta soberanía tiene que poner atención en la rendición de cuentas. Por otra parte, entre el cierre de 2011 y el primer semestre del 2012, la deuda de los estados pasó de 390 mil 777 millones a 404 mil 409 millones, como ya lo han mencionado otros compañeros que me antecedieron. Respecto de la deuda municipal, la Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre de 2011 y junio de 2012, se incrementó de 44 mil 124 millones de pesos a 44 mil 859 millones de pesos, una diferencia de 734.000 millones de pesos. Los problemas, como lo mencioné al principio, solamente los podemos resolver y en este caso creo que así se tomó en cuenta en la Comisión de Puntos Constitucionales, si conocemos las causas. El primer factor es la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales. Este problema se ha identificado por tres factores, el descenso de los ingresos petroleros, gracias a la extracción decreciente, la crisis económica internacional que se ha vivido desde el 2009 y el carácter incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto. A lo anterior también se debe tomar en cuenta la incidencia de las contingencias naturales y otras discreciones como las erogaciones sin impacto social y económico que los justifiquen. Otra razón del incremento del saldo de la deuda pública es la diversificación de fuentes de financiamiento. Otro más, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha reportado que el monto de préstamos bancarios en los estados y municipios se incrementó en un 88% en los últimos tres años. Es decir, hubo más oportunidad de que tuvieran financiamiento los municipios y los estados. Compañeras y compañeros, ante esta circunstancia, esta soberanía y en particular la Comisión de Puntos Constitucionales escuchó los diversos puntos de vista y también quiero hacer mención que nosotros dentro de esa comisión pusimos mucha atención y énfasis en reafirmar las funciones que nos otorga el artículo 74 de la Constitución Política. Reformar este artículo y darnos las facultades para lograr una mejor rendición de cuentas y transparencia de los recursos económicos que gastan los estados y los municipios fue fundamental para nosotros. Hago mención y énfasis en esta ocasión por las discrepancias que se pudieran dar en el Senado de la República. He visto con mucha tristeza y desencanto los desencuentros que hemos tenido con los señores senadores y lo digo realmente porque me parece que esta soberanía tiene que poner atención en que no solamente podemos sacar las normas nosotros de una manera autónoma, tenemos que tener una coordinación adecuada con los senadores y que el Congreso de la Unión funcione también de una manera equilibrada. Y esto que nos sucede a nosotros de desencuentros seguramente también los tienen en los estados de la República. Y por eso también quiero aquí retomar el debate que el compañero del PRD vino a proponer hace un rato en el punto anterior que votamos. El compañero empezó a debatir el problema del federalismo en el aspecto del Instituto Electoral Federal. Es un debate que vamos a dar en el futuro seguramente, pero no caigamos en la tentación, compañeros, no caigamos en la tentación del conservadurismo ni de centralizar las funciones que le corresponden a los estados y a sus soberanías y en este caso tratemos mejor de fortalecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de los estados de la República. No ganamos nada disminuyéndoles sus funciones, al contrario, estamos disminuyendo la posibilidad de fortalecer la democracia de nuestro país. Yo los invito, compañeros, a que tratemos de rescatar nuestra relación, si no cordial, por lo menos coordinada con el Senado, pero también que impongamos una posibilidad de coordinarnos con los estados de la República por medio de los congresos locales. ¿Cuántas veces no se discuten aquí leyes y normas que ni siquiera les informamos a los congresos de los estados? ¿Cómo quieren que los compañeros diputados locales en los congresos de los estados participen de un equilibrio de poderes si nosotros no estamos ni siquiera contemplándonos en las discusiones importantes del país? Yo invito a esta soberanía a que reflexionemos antes de que nos gane la tentación en seguir centralizando y siendo conservadores con las reformas que estamos haciendo para disminuir los poderes a los estados, reflexionemos en cómo podemos fortalecer a los municipios y al Estado, a los estados de la República para que tengan un adecuado equilibrio de poderes y con ello pueda haber una justa rendición de cuentas, una transparencia del uso de los recursos públicos, pero también un justo desarrollo igual para todos los ciudadanos de esos estados. Es cuanto, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.